El mercado de ideas, privacidad y propiedad intelectual. Con Iñaki Pariente de Prada y Jorge Campañas de Oariz. Los diálogos europeos es un ciclo de encuentros entre los ciudadanos de esta ciudad para acercarse a la realidad europea. Es un ciclo participativo en donde esta tarde estamos dedicando por lo menos una primera hora a las intervenciones de los ponentes. Y lo demás es para compartir vuestras dudas, preguntas, aportaciones y reflexiones. También tenemos con nosotros a un ilustrador, Ángel López de Luz Uriaga, que va a estar realizando dibujos en el momento también que se hacen las ponencias para aportar cierta conceptualización de las ideas y del debate. Tras los eventos también publicamos ideas objetivas de lo ocurrido en los eventos por un bloguero, que esta tarde es nuestro ponente mismo, Jorge Campañas, en su blog Urismática, que también aparecerá en la sección de nuestra página web europeandialogues.eu, bajo el aportado y diálogos, donde también podéis leer otras aportaciones de los ciudadanos de esta ciudad, más también ver todo el contenido del ciclo hasta el momento. Por los que han seguido desde el principio, hemos empezado en mayo de 2014 y hemos tenido sesiones a menudo en donde tenemos vídeos, podcasts, obviamente las ilustraciones y fotos para poder ir y también informaros de lo que hemos hecho hasta el momento y, por supuesto, todo el recorrido que nos queda adelante. Nuestros ponentes esta tarde son expertos en el mundo de privacidad, protección de datos y propiedad intelectual. Iñaki Pariente de Prada es especialista en derecho de la protección de datos, privacidad, intimidad, transparencia y nuevas tecnologías. Es profesor en la Universidad de Deusto, tiene experiencia en el campo profesional jurídico en todos sus aspectos. Veinte años de experiencia como profesor universitario, experiencia investigadora con más de treinta publicaciones, magistrado juez durante diez años en San Sebastián y, actualmente, es el director de la Agencia Vasca de Protección de Datos. También tenemos a Jorge Campanías, abogado especialista en telecomunicaciones, propiedad intelectual, propiedad industrial y protección de datos de carácter personal. Es socioabogado de Jurismática Abogados, un despacho de abogados especializados en las tecnologías de la información y telecomunicaciones. Es cofundador también de Derecho en Red y miembro de NEI, Derecho del Entretenimiento Asociación Española, y de ENATIC, Asociación de Expertos Nacionales de la Abogacía TIC. Bienvenidos a todos. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación, los consabidos y debidos agradecimientos por la invitación, pero sobre todo agradecimientos para todos los que estéis aquí en la sala. Un día como hoy, con el tiempo que hace, a las siete de la tarde, venir aquí, venir a escucharnos, a hablar a Jorge y a mí, que somos amigos y esperamos haceros pasar un medio buen rato durante la tarde, pues tiene mucho mérito. Entonces, pues muchas gracias y especialmente, y ya dado que está en la sala, mi amigo Juanjo Álvarez, que lleva, impulsa con mucha energía el proyecto GloverNense y que está aquí recién de premio Euskadi, con muchos méritos y buen amigo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, queremos hablar de privacidad por mi parte, de protección intelectual, no os sustituís por las palabras y por los conceptos y por lo que digamos, queremos hacer una charla divulgativa, suscitar algunas dudas y nos hemos incluso, nos hemos planteado unas autopreguntas para terminar, que esperemos que nos ayudéis o que nos deis alguna pista también para irla resolviendo, ¿no? Bueno, nos encontramos en un momento muy complejo, un momento en el que tecnológicamente estamos invadidos completamente por tecnología, por todas partes. Os voy a enseñar una página web, si funciona, esta es. En esta página vais a ver cómo en tiempo real todo lo que está pasando en Internet desde que nos acabamos de conectar. Hay 77, 45.000, 50.000, 57.000 tuits enviados en Internet en todo el mundo en este momento. Es una página que hace un recuento en tiempo real. Búsquedas en LinkedIn, minutos utilizados en Skype, 530, 550.000, en lo que estamos hablando, los segundos que llevamos, Whatsapps enviados, 6, 7 millones, 7 millones 300.000, en lo que llevamos hablando, en, veis el contador abajo, 30 y tantos segundos. Esto es la realidad de Internet hoy en día. Esto es lo que está pasando en estos 30, 40 segundos que llevamos hablando. Lo que lleva pasando es esto, ¿no? Estamos en un entorno en el que hay nativos digitales, que no sois vosotros. No, en la sala, no. Nativos digitales es este. La revista de papel no se amplía, no es táctil, no funciona. ¿No va? Mariclet no... ¿No? ¿Ves? ¿No va? Un año. Los fotos no se amplían. Chatlist, ¿no? No, no. Este formato no le va. No es usable, no es lo que le gusta. Se pregunta si es lo que están con los dedos. ¿Qué está mejor? ¿Qué está mejor? eso es lo que mola muchas más opciones tiene un año es una publicidad evidentemente y está muy orientado a mandar un mensaje pero este es el mundo en el que estamos viviendo en este momento ese es el mundo de los nativos digitales en estos últimos días además existimos a un debate entre la privacidad y la seguridad que a través de los atentados hay unas restricciones a la privacidad eso es uno de los temas que queríamos poner sobre la mesa de cara a los debates sin las restricciones a la privacidad de las personas las limitaciones en el acceso a determinados sitios el estado de emergencia que se ha dictado en algunos países las se hacen a veces se hacen con la privacidad restringiendo elementos de la privacidad de las personas hasta qué punto es necesario es justo y razonable seguir adelante todo esto estamos en un contexto en el que vivimos en las guerras que van a pasar en el futuro son cibernéticas son guerras en las que hay ataques cibernéticos una de las reacciones inmediatas a los atentados de París es Anonymous que dice vamos a lanzar un ataque masivo contra el ejército el estado islámico para conseguir que acabar con ellos las ciberguerras aquí tenéis a un abuelo contando sus batallas en un futuro hipotético a sus nietos en los que le dice que bueno que ha saltado un antivirus que ha tenido que luchar contra un troiano conceptos completamente informáticos en los que estamos tenemos cosas en las que vivimos como son el internet de las cosas las cosas conectadas a internet que se conectan entre sí y toman decisiones imagine everything was linked let's say a professor at the university is not feeling well in calls in sick an automatic system at the school could send an alert to all the students that the class was cancelled furthermore this information is passed on to a system that adapts my agenda it calculates the new time to my next class two hours later taking into account public transport timetables it could also reset my alarm clock to wake me up a bit later and it could adjust the central heating system and the coffee machine imagine we had an internet of things wouldn't that be awesome this is not a science fiction it's a video that relates to a program from the European Commission from the European Commission from the European Commission from the Direction General of the Social Information from the European Commission this is the context in which we lived this photo that you see is a pulsera that you see from the July in Spain that you sold until then in the United States that cost about 500$ and that monitor the baby they sell in a mobile application that I can use on the mobile in any moment I put this little pulsera a my baby in the foot in the pulsera it's going to tell the latidos of the heart if he moves and is to go up or go down if he breathed or not breathed how he is sleeping and the company that the vending the public is saying that it's going to detect that it's going to to anticipate the humor of the way that he is going to levant the baby when he is levant which I think is quite excessive this is going to a monitor in time real of the situation of that baby the data of health the whole evolution will be in the manos of a company that we don't know where it is all of that will be in a mobile that I will carry in the mobile that I will facilitate in theory the life but that will will supone an evident invasion of the privacy of the people because I will not have a total control of that information that will be in the manos of a company normally in the United States like this in concreto that will be in the way that will gestion that information as it will as it will as it will we have technology RFID for all parts the technology RFID is from the antirrobots in the supermercados to the technology of detection of antennas in the autopistas and I don't know what I have to bring because I was a little a little bit of a photograph in which there is technology RFID that is inserted under the skin to detect people when they pass to certain places for example I have told in a famous discotheque that the socios VIP they insert a small chip that is like a grano of arroz approximately they insert under the skin so that when they enter the discotheque with a lector they identify and they can pass and they don't have to carry out any tarjeta and also when they pass by the door they say good afternoon Mr. López what tal is that you what is that your bottle of champagne that is that is a gestion of data a gestion of information of the people very important and one information that we have a few years now is a project more in desuso but there are secundarios that are retomating the ground exist the gaffes Google gaffes that you could have to the pat there there are a series of funciones that are despliegan between them the video fotografías GPS GPS para geolocalization grava sonidos evidentemente and have a series of questions that in your application if they had llevado a la practice if had generalizado en la sociedad suponía que en cualquier momento en clase podíamos tener a un alumno grabándonos aquí podíamos tener un alumno grabando una persona grabando podíamos tener situaciones muy comprometidas y muy invasivas muy invasoras de la prensa de las personas no no he traído ejemplos de los famosos drones que llevan ya un tiempo dando vueltas y se venden ya los habréis visto en estas navidades va a ser un juguete muy vendido drones aparatitos con hélices que tiene una cámara que alguien puede pilotar y que pueden grabar con esa cámara se trata de que graben de que graben unas imágenes y las envíen a una base y esas imágenes pueden grabar y son imágenes que en muchos casos van a grabar escenas de alguien que está en su casa de alguien que está en un espacio privado incluso y que pueden grabar y almacenar esa información bien ¿por qué nos preguntamos todo esto? porque tenemos unos derechos fundamentales derivados de la constitución el concepto de privacidad de un control que debemos tener como personas de un entorno físico en el que estamos control de nuestros datos personales pero también control de nuestra intimidad hace unos días salía una noticia no sé si oiríais en un polideportivo en que hecho se habían encontrado unas cámaras en el vestuario de las chicas de equipos además en los que participan básicamente menores de edad y en el vestuario femenino que graban imágenes son espacios sometidos especialmente a una intimidad no ya no hablamos solo de datos personales mi nombre mi DNI etcétera sino que es un paso más es la intimidad de las personas es un espacio en el que una persona se cambia de ropa está en una situación más vulnerable y especial que debe ser especialmente protegida bien los datos personales es todo aquello que nos identifica nos hace identificables todo no hay datos personales de primera y de segunda todos son datos personales sí que es cierto que hay unos datos especialmente protegidos lógicamente que son los datos de salud de creencias de ideología creencias religiosas políticas etcétera sindicales que tienen todavía que estar más cerrados que tienen que estar más protegidos pero todos los datos de las personas todo lo que hacen las personas debe estar protegido esto viene de curiosamente la primera manifestación hace ya más de 100 años 1890 en Estados Unidos dos autores Warren y Brandeis que me gusta recordarlo porque es el origen de todo esto aunque hablamos de tecnología luego para saber de qué estamos hablando tenemos que mirar 100 años atrás Warren y Brandeis que plantean una teoría del derecho a la intimidad dicen ante una invasión y os sonará porque esto está en los medios y hoy es el mismo problema en el que vivimos los medios de comunicación tienen derecho a invadir totalmente la intimidad de las personas en aras a dar una noticia hasta dónde llega el derecho de los medios de comunicación para invadir esa intimidad para alcanzar esa intimidad por el hecho de dar una noticia o de que haya un hecho noticiable ¿dónde está la frontera? Bien en 1890 estos autores ya se lo planteaban y seguimos dando vueltas con esto y no tenemos una respuesta clara y seguimos teniendo problemas sobre esta cuestión los principios inspiradores de lo que se trata cuando hablamos de privacidad básicamente es estos son todos los principios no vamos a hablar de ellos evidentemente pero básicamente de lo que hablamos es de información de que cuando damos nuestros datos personales cuando nos los piden cuando nos sacan una foto que alguien va a colgar en internet cuando vamos a una administración o vamos a una empresa a hacer algo primero nos informen de qué van a hacer y segundo elemento esencial en esta materia nos pidan el consentimiento y si queremos lo damos y si no queremos no lo damos y tenemos siempre tenemos que tener esa libertad permanente hay un tema especialmente complejo y especialmente problemático en los últimos años el tema de las redes sociales cuando pregunto sobre si esta imagen es compartir o es conversar ¿qué os parece? nadie en su sano juicio dice que no ¿no? ¿es una imagen de una tertulia un diálogo dos personas hablando ¿sí? ¿no? sí sin ninguna duda ¿y esto? perdón ¿y esto? ¿quién dice que no? ¿todos estáis de acuerdo? entre ellos no o probablemente no o sí ¿y esto? seguro hemos pasado un mundo en el que leía este el otro día este chiste de twitter y es muy bueno está todo de acuerdo es que todavía no han sacado fotografías a la comida vamos a comer al restaurante antes de comer sacamos una foto espera, espera no toques el plato vamos a sacar una foto yo lo hago no es que sea nada raro el camarero aparece y dice no han sacado fotos a la comida hay algo que no les gusta ¿todo va bien? esto es esto es lo que está pasando hoy ¿no? las redes sociales provocan una contextualización de las relaciones sociales basadas en los aparatos y no solo y eso es un hecho no son los menores los que tienen un problema como se ha transmitido estos últimos años los menores los adolescentes el uso que hacen de internet no, no los mayores utilizamos internet de una forma muchas veces excesiva colgamos fotografías de menores hijos nuestros colgamos fotografías de terceros y no tenemos su autorización para hacerlo utilizamos datos y damos información de otras personas y no tenemos su autorización para hacerlo ¿vale? el nuevo contexto de la familia exagerado evidentemente es un chiste nuevo contexto en el que os habrá pasado ¿no os ha pasado nunca que queréis llamar a vuestro hijo para que venga a cenar o a alguien de la familia y le mandéis un whatsapp? y está en la habitación de al lado ¿no? ¿no tenéis un grupo en la familia y cuando sois Juanjo que tiene muchos hijos seguro que le ha pasado estamos todos y a un grupo le queremos decir algo a un grupo a un colectivo y vamos a utilizar vamos a hacer un grupo de whatsapp lo primero ¿no? vamos a hacer un grupo de whatsapp jugar a fútbol los domingos un grupo de whatsapp vamos a un grupo tenemos una realidad offline una realidad física real social y una realidad online en la que estamos conectados y utilizamos herramientas y tenemos reputación digital tenemos una apariencia algo que nos sigue en internet en la que vamos trabajando utilizamos redes sociales tenemos perfiles de cosas enviamos información tenemos linkedin nosotros lo tenemos tenemos linkedin profesional muchos lo tendréis en el que exponemos que hacemos en que trabajamos que información damos el otro día me decía un directivo de un banco muy importante español que el establecimiento de quienes son los clientes adecuados para darles un crédito se está haciendo en base al estudio de grandes cantidades de datos de grandes cantidades de datos y una fuente esencial de información es linkedin porque en linkedin la gente dice trabajo aquí trabajo allá que se estudia cuánto tiempo aguanta esta persona en cada trabajo le han echado le han despedido de algún sitio qué tipo de trabajos tiene dónde vive se mueve mucho de ciudad o no se valora la estabilidad la seriedad etcétera etcétera y todo eso nos da un itinerario de las personas unos perfiles y en base a esos perfiles también se establecen hábitos de compra muchos tendréis una tarjeta de fidelización no os voy a hacer levantar la mano porque seguro que tenéis una tarjeta de Carrefour de Consumer o de alguna tienda cualquiera que habéis hecho tarjetas de fidelización para qué sirven las tarjetas unos puntos de vez en cuando en el mejor de los casos una aspiradora al final del año en el mejor de los casos algún descuentillo y a cambio qué tiene os habéis preguntado a cambio qué recibe esa empresa que os ha dado una tarjeta está grabando permanentemente hábitos de compra qué compramos cuándo compramos cada cuánto tiempo en qué establecimiento cuánto gastamos todo eso es oro es un valor tiene un valor elevadísimo en el mercado hoy en día y por último y yo creo que ya para terminar el tema de las cámaras de videovigilancia tenemos cámaras por todas partes es un chiste que rueda hace mucho tiempo por internet la obsesión con las cámaras es cierto que hay una cierta obsesión con las cámaras pero también es cierto que cada vez hay más cámaras en entornos públicos y privados no lo sabemos si mira hay una cámara aquí nos están grabando se está emitiendo en streaming tiene un fundamento cuando hemos entrado al museo habría unas cámaras seguramente en las zonas comunes tenemos cámaras por la ciudad tenemos cámaras en las tiendas en las que vamos a comprar qué utilización se hace de esas imágenes para qué sirven son cosas que nos tenemos que preguntar y preguntarnos si hemos dado volviendo a lo que decía antes información y consentimiento nos han informado de que hay unas cámaras he podido elegir que no me graben parecerá una cosa extraña pero en las agencias de protección de datos y en la agencia española de protección de datos que se dedica al sector privado tienen a una persona o jubilado que está haciendo viajes del inserso un ciudadano hace viajes del inserso entonces saben dónde está porque según por dónde va y ve cámaras y ve que no están bien puestas y que graban espacios públicos está denunciando continuamente cámaras por todas entonces hace un viaje del inserso a Almería y reciben unas cuantas denuncias sobre Almería hay gente que está muy concienciada o que es un poco veremos si queréis podemos comentar es excesivo preocuparnos tanto por estas cosas la información es importante la información que generamos es importante y esa información tiene un valor importantísimo comercial para muchas empresas hay que tener en cuenta eso y hay que tener en cuenta el valor que tiene la información bien y os quería dejar unas preguntas antes de que pase Jorge si no se nos hace demasiado tarde unas preguntas para el coloquio que había preparado y para que las tengáis presentes para si luego os suscitan alguna duda el debate entre seguridad y privacidad lo que decíamos antes los límites de la privacidad vinculados al aumento de la seguridad fronteras policías etcétera esa actividad esa mayor actividad vinculada a la seguridad que restringe la privacidad es razonable puede llegar a ser excesiva hasta donde debe llegar y donde deben estar los límites si es posible desaparecer en internet luego comentaremos porque creo que tiene un poco que ver con lo que diremos ambos el derecho al olvido es posible desaparecer eliminar cosas de internet es posible o no es posible hacia donde vamos que es el futuro que nos espera en materia de privacidad en la garantía de estos derechos y luego si queréis comentamos también en el coloquio una sentencia muy reciente que tiene que ver con el tráfico de datos entre Europa y Estados Unidos el valor de los datos que transitan el valor comercial de los datos personales que transitan entre Europa y Estados Unidos es enorme comentábamos antes de entrar como el tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Europa que se está negociando hace ya mucho tiempo y que Juanjo tiene una jornada mañana enviado sobre este tema el valor de los datos es tan importante que era el elemento esencial que bloqueaba la negociación de este acuerdo comercial se dieron cuenta en un determinado momento que el problema era regular el tráfico de datos de Europa a Estados Unidos sobre todo de Europa a Estados Unidos que son los proveedores los mayores proveedores de servicios en esta materia como era tan difícil de regular sacaron el tema datos y el acuerdo ha avanzado sustancialmente desde entonces porque se apartó los datos porque era un problema la regulación de los datos es muy diferente la regulación en Europa que en Estados Unidos donde no hay un derecho fundamental constitucional a la privacidad de las personas bueno por mi parte eso que os quería comentar tenéis los datos pero somos públicos o sea que nos podéis encontrar en todas partes y muchas gracias bueno ¿se escuchan? ¿sí? primeramente muchísimas gracias como no podía ser de otra forma Caterin Juanjo por la invitación la verdad es que para mí es un honor estar aquí estar con vosotros desde luego compartir con Iñaki también es un verdadero placer y además vamos a discutir porque de eso yo creo que de eso se trata ¿no? ha dejado muchos temas abiertos me ha venido digo o sea lo que me ha dado la sensación es que o sea la Agencia Española de Protección de Datos está siguiendo a un ciudadano en este caso está haciendo una está trazando donde está un ciudadano con lo cual también las agencias también al final están tratando datos donde el ciudadano quizás no sea consciente de ello al final tenemos mucha información que es lo que se trata y luego también mi parte por la que yo venía me comentaron era el tema de propiedad intelectual pero que está muy interenlazado con lo que ha estado comentando Iñaki porque al final todo también se genera en las redes yo creo que esa página web que has mostrado al principio es muy da una da una gran información de lo que está sucediendo la de imágenes que estamos subiendo la de tweets que estamos compartiendo la de videos que se están realizando y al final eso es propiedad intelectual que es lo que se trata estos son objetos que tienen una protección me hacía gracia porque bueno no lo voy a poner pero una de las viñetas que has puesto es el del camarero que estaba haciendo una foto y que no habían hecho una foto he pensado lo primero que he pensado es que igual los comensales son alemanes y en Alemania se ha protegido por propiedad intelectual los menús con lo cual no puedes hacer una foto del menú si no le pides autorización al cocinero para subirla es decir estamos en un mundo en el que se comparte absolutamente todo las redes están para eso tenemos unas máquinas que son realmente bueno destruyen cualquier tipo de derecho fundamental en este caso porque graban y son capaces de compartir y copiar copiar está en el ADN de internet los bits se comparte se copia y eso genera hoy en día un debate entre la propiedad intelectual de quien son esos bienes que se hacen con esos bienes con esas obras y realmente bueno cómo se debe proteger todo ello bueno estas ya son dos frases como también ha comentado Iñaki dos frases muy famosas una de Thomas Jefferson que viene a decir estas paradojas de la propiedad intelectual Thomas Jefferson ya decía él mismo que no hay nada más susceptible o menos susceptible de ser propiedad que las propias ideas con lo cual viene a hablar de ese oxímoron entendido de la propiedad intelectual una idea es objeto de propiedad una idea algo que es tan tan difuminado o de algo que se pueda generar es tanto o también en este caso Bernard Shaw que también venía a decir algo por el estilo si tú tienes una manzana y yo tengo una manzana intercambiamos manzanas entonces tanto tú como yo pues tendremos seguimos teniendo una manzana pero si yo te doy una idea o Iñaki me da otra idea ambos dos cada uno tendremos dos ideas con lo cual también viene a decir esto del tema de la propiedad es algo que no puede ser tan protegido como queremos protegerlo porque realmente las ideas son etéreas está ahí es cierto que luego todas las ideas se vienen a plasmar o se debieran plasmar estamos en un museo nunca mejor dicho para hablar de estos temas se vienen a plasmar ya en soportes ¿no? en anteriormente hace muchos años todo esto generó una revolución con la imprenta es decir las ideas se transmitían transmitíamos las ideas pero había en cierta forma igual unos copistas antes la tradición era oral pero había unos copistas que estaban ahí en los monasterios pasiéndolo en papiros o bueno o algunos lo ponían en las pirámides ahí los jeroglíficos pero se generó una revolución porque de repente apareció una máquina odiosa para los copistas y para muchos ellos que era la imprenta y la imprenta permitía hacer copias permitía que se llegase que se difundiesen las ideas que se imprimiesen en cierta forma que todas esas ideas estuviesen en un soporte en este caso el papel ahí fue una gran revolución luego gracias a esa imprenta o digamos por esa imprenta empezaron a surgir las normativas de apropiación intelectual se empezaron a dictar las primeras reglas ¿por qué? porque se podía copiar porque se podían hacer ejemplares y eso generó como digo una revolución y ahora nos hemos encontrado en los últimos 50 años ya y en los últimos 20 cuando ya han llegado mucho más a nuestros días una segunda revolución yo creo que ya es más mucho yo creo que ya deja la imprenta en otro sitio que es internet que al final ya directamente es que no están los soportes es que se puede difundir es que se llega a toda la humanidad o puede llegar a muchísima gente a través de nuestros propios dispositivos y entonces llegamos a otro momento a repensar en estos momentos se está llegando a repensar otra vez la propiedad intelectual es decir ¿de quién son propiedad estos bits? porque en el fondo al final son bienes analógicos digitales son bits son unos y ceros esto debe tener protección esto debe tener propiedad esto cómo si debes tenerlo y lo tendrá cómo debe protegerse claro seguimos teniendo reglas de 1900 de 1800 y pico pensadas para un mundo analógico para el papel que se están intentando llevar al mundo digital y se están encontrando que tenemos este tipo de barreras también podemos discutir luego posteriormente sobre modelos de negocio que también al final muchas veces lo que pretende la normativa es proteger ciertos modelos de negocio que están intentando adaptarse a los nuevos tiempos pero no encuentran las fórmulas correctas y lo que intentan es protegerse a través de la legislación todo el tema del copyright de los DRM de los anticopias y que realmente pues que todos los ciudadanos seamos piratas o por lo menos se quiera diga es decir hay un gran cambio de paradigma pero claro luego te encuentras cosas como esta que igual alguno ya me haya oído hablar que luego generas ves la complejidad de la propiedad intelectual en sí ¿os suena esta imagen? ¿a alguien le suena? casi mejor esto fue la imagen del verano hace tres años la foto del verano antes las fotos del verano eran otro tipo de fotos ahora fue esta y fue esta por una cosa muy curiosa por supuesto cuando una foto se hace famosa es porque hay pasta por medio no porque hay pasta o porque puede haber un interés artístico vuelvo a lo mismo estamos en un museo hablamos de propiedad intelectual hablamos de una foto pues bien esta fotografía es un selfie también nos tenemos que poner en esto de los nativos digitales de la nueva terminología es un selfie es decir es un autorretrato es un macaco una macaca una mono tal que cogió la cámara de fotos del fotógrafo que el fotógrafo estaba digamos pues haciendo retratos cogió la foto empezó a hacer fotos empezaron entre ellos los macacos a hacer fotos empezó a disparar y salió esta que se hizo entre comillas más o menos famosa porque está sonriendo y porque oye parece que es un trabajo es una obra susceptible de protección y se generó debate sobre de quién es la fotografía estamos discutiendo de quién es la fotografía en estos momentos imaginaros cuando pasemos a que las máquinas sean creadoras pero eso ya lo dejamos para próximos debates de quién es la fotografía quién es el autor de la fotografía todo esto viene a colación porque en Wikipedia no sé si os sonará pues quizás seguramente a muchos sí Wikipedia es una enciclopedia libre abierta con derechos abiertos que cualquiera digamoslo así podemos coger los contenidos que tiene Wikipedia en este caso Wikimedia porque es una imagen la publicó en su red en su web y el fotógrafo dijo oiga usted esa foto es mía por favor retírela pero claro volvemos a lo mismo de quién es la fotografía de quién diríais que es la fotografía de quién diríais que la fotografía es del macaco alguien diría ha hecho la foto ¿quién diríais que la foto es del fotógrafo? ¿alguien se atreve? ¿no se atreve? la cámara es suya con lo cual puedes decir oye usted no pasaba por ahí la cámara es mía yo lo he preparado ahora está muy de moda es una performance ¿tal? ¿alguien diría también que es de la Wikipedia que le pertenece a la Wikipedia? Wikipedia la anticlopedia suya ¿alguien que no se atreva a decir o que piense que no es de nadie o que no es de ninguna de las anteriores? la respuesta no es fácil de hecho la respuesta son 900 páginas de la oficina del copyright de Estados Unidos que viene a hacer un estudio directamente en este caso si la discusión es ¿los animales tienen derechos? no no tienen derechos los animales con lo cual esta foto no es de nadie con lo cual esta foto es de todos es de dominio público con lo cual Wikipedia lo puede utilizar a lo que el fotógrafo se llevó un gran disgusto porque era decía la única foto que está monetizando la foto que está monetizando realmente no puedo monetizarla porque supuestamente era mía pero no es mía porque las leyes nos están diciendo que en este caso lo ha hecho un macaco ella sí con lo cual no es de nadie la foto no tiene derechos es de dominio público claro esto genera muchos debates empezando quizá también diciendo bueno si el fotógrafo llega a decir que no es un selfie que la ha hecho él pues la foto sería suya nadie podría demostrar que él no ha dado al obturador de la fotografía sino que realmente la ha generado pues él pero claro la historia de la foto también cuenta que entonces no sería una foto tan graciosa sino lo gracioso está es que él mismo se hizo un selfie pero lo que viene a debatir es que nos estamos encontrando en internet nos encontramos hoy en día obras susceptibles de protección de propiedad intelectual que ya empezamos a dudar a ver desde quién es el autor tenemos que empezar a esto y a veces la normativa compleja compleja que es pues hace que estemos abogados discutiendo de quién es una fotografía sacada por un mono y si eso tiene derechos y hoy en día estamos hablando así de estos casos luego se dan últimamente en internet por ejemplo este también fue al final retrato el tema de las imágenes porque es la forma más sencilla de probar que se está hablando hoy en día todos estamos compartiendo imágenes todos compartimos fotos todos subimos a twitter o retuiteamos o subimos a linkedin o nos pasan por whatsapp estamos trabajando con obras de propiedad intelectual y son las más visuales en este caso también era uno de los selfies que en este momento pues hace dos años se hizo de los más famosos y también te volvía a darnos ese tipo de paradoja bueno y esto de quién es sobre todo más bien cuando lo quieras utilizar un medio de comunicación lo quiera utilizar tú lo quieres poner en tu página web ¿a quién tienes que pedir permiso? una o dos llamas a un abogado y te dicen oye pues mira léeme las licencias o realmente ¿qué pasa en la red? que los chavales los cogen o los periodistas o todos cogemos y no nos preguntamos de quién es la fotografía en este caso también diríais para que veáis era un tuit de los Oscars en este caso la cámara de fotos o el móvil es de la presentadora de Ellen como bien dice el tuit como el brazo de Bradley es más largo el que hace la foto es Bradley para que salgan todos y aquí no me voy a meter de derechos de imagen porque esa es solo con derechos de imagen ya vale una pasta más con automatizaciones ¿no? hace la foto quien la publica en su Twitter es Ellen y al final te preguntas bueno ¿y esta foto de quién es? ¿alguien se atrevería ahora a responderme de Twitter? una de las cuestiones es realmente tenemos que ser conscientes que cuando estamos subiendo las cosas a las redes sociales lo que estamos dando así como damos datos damos la propiedad intelectual cedemos los derechos de propiedad intelectual estamos dando nuestras creaciones si jugamos ¿cómo jugamos con los datos? bueno pues como me lo da WhatsApp es gratis pues me apunto y ya está pues también tenemos que ser conscientes que cuando jugamos en ese tipo de reglas también lo que hacemos es ceder los derechos con lo cual si yo he infringido la normativa de propiedad intelectual lo reconozco no espero que nadie me tenga ningún problema por eso por publicar esta fotografía aquí ¿por qué? porque no le pedió permiso a Twitter no le pedió permiso a Twitter para la publicación de este tipo de fotografía ¿a quién debería haber permiso? a Twitter pero también ¿a quién debería haber pedido permiso? al autor de la foto ¿quién es el autor de la foto? ¿alguien se atrevería a responderlo? ¿eh? ¿quién la saca? de hecho queda bien claro y reflejado que como el brazo de Bradley es el largo el que ha hecho la foto es Bradley con lo cual el autor que muchas veces genera el autor de la foto es Bradley quien es el titular de los derechos es Bradley con lo cual yo tenía que haberle llamado a Bradley no me ha cogido el teléfono estaría ocupado para pedirle autorización para poder utilizar esta foto pero ¿quién la ha subido a Twitter? la ha subido ella Ellen supuestamente le habrá dicho oye Bradley ¿me dejas subir la foto? bueno de hecho seguramente es una campaña orquestada bueno una campaña de Samsung en este momento para que esto se pueda hacer pero esas son cuestiones que no nos paramos y los ciudadanos no se paran y menos los nativos digitales los nativos digitales ya no se preguntan nada comparten suben yo creo que además ellos ya han asumido el tema de la propiedad intelectual no les interesa les interesa la difusión llegar al público hay un yo me quedo alucinado no se si conocéis hay un youtuber ahora las famas se lo llevan los youtubers hay un youtuber Rubius yo no le conocía le conocí haciendo zapping por un por un por un programa de de entrevistas y digo ¿y usted de internet quién es? a este le da igual el tema al final de aprendes que le da igual el tema de las licencias que es lo que sube su canal de youtube tiene 10 millones de reproducciones cada vídeo que sube 10 millones de reproducciones le da igual la licencia con la que sube al final 10 millones de reproducciones me lo decían otros que están dedicados al vídeo del youtube son 20 mil euros al mes que se saca solo de la publicidad que él genera de la gente que le esté viendo le da igual la licencia ya estamos en otro tipo de niveles les da igual es decir le da igual que cedan esos derechos y el tema de la protección de datos y su imagen ya lo da por descontado es decir estamos ya en el mundo de que casi las licencias en este caso lo que queremos llegar es llegar a la atención y que nos paguen por la atención que generamos pero ojo tenemos las reglas de propiedad intelectual que hay que mantenerlas y que bueno pues en cierta forma tendrán que ir acogiéndose más bien al mundo digital en el que nos encontramos y este es un ejemplo que ya me pareció grandioso entre comillas si me permitís de hace dos días twitter en twitter están bueno pues red social la guardia civil policía nacional que están teniendo bueno policía nacional dice que tiene un millón de usuarios y tal que llegan que están intentando cambiar las relaciones ciudadanas policías y tal intentar hacer una comunicación muy directa con los ciudadanos a través de un email o un tweet como este se acercan fechas importantes para hacer un regalo y la red es buena opción pero cuidado y ponen esa foto de Kukusumusu que la habréis visto miles de veces las ovejas con el lobo es una imagen es una impactar para decir a los chavales oye hay compras mañana es Black Friday a ver que compráis que puede haber regalos envenenados y la publicaron en las es policía guardia civil la publica al rato que pasa Kukusumusu historia tan real increíble que parece de Kukusumusu la guardia civil nos roba un poco ¿eh? ¿cómo? cuenta la historia claro la guardia civil no le ha pedido permiso a Kukusumusu para esa difusión de esa imagen no le ha pedido permiso claro yo pensaba Kukusumusu va a ir a a los tribunales a demandar a la guardia civil por un uso individuo de su propiedad intelectual no se queda en esta anécdota ahí ya vamos a hablar que yo creo que ahora también las infracciones en este caso va a algo que ya has nombrado tú también la reputación en este caso es un problema casi más reputación de la entidad guardia civil policía que ha generado esto más que casi la propia infracción de la apropiación intelectual pero es una infracción y luego sí que la respuesta de guardia civil es un millón de disculpas por usar lobo con piel de cordero sin citaros para justicia Kukusumusu ofrecemos hacer un guardia protege al lobo o sea que también no es cierto porque no es incitarles aquí no se quejan de que excite sino que la han utilizado sin autorización que muchas veces pensamos que en internet solo con citar ya vale pues no las reglas no juegan lamentablemente así a no ser que conozcamos a no ser que conozcamos la licencia por eso hay que leer la letra pequeña ver que nos está diciendo el autor si sabemos quien es el autor es decir se generan ese tipo de discusiones o se generan este tipo de problemas como digo al final se caemos y todos los días podemos estar cometiendo miles de infracciones sin darnos cuenta porque tenemos una ley de apropiación intelectual vuelvo a lo mismo que todavía no está del todo adecuada a los ámbitos digitales a los que nos estamos nos estamos viviendo y que los usuarios al final comparten no caen el community manager de esto diría esto es muy divertido ha llegado quieres llegar al público para darle noticia y has utilizado una imagen que deberías pedir directamente permiso o sea que todos hasta la guardia civil no está libre de cometer este tipo de situaciones y de infracciones y también ya para terminar un caso que a mí me ha parecido muy paradigmático de en qué mundo nos encontramos y si realmente la propiedad intelectual como tal hoy en día viene a decir que protege a los autores ¿os suena el caso del diario de Anna Frank? ¿alguien sí? que es muy paradigmático el diario de Anna Frank conocido casualidad como digo ahí Anna Frank muere en 1945 las leyes de propiedad intelectual más o menos convenio de Bernard viene a decir que las obras pasan al dominio público 70 años después de la muerte del autor dominio público que significa que cualquiera lo puede utilizar con fines comerciales o no siempre y cuando cite quién es el autor el diario de Anna Frank seguirá siendo el de Anna Frank alguien le podrá hacer obras derivadas pero la original está ahí ¿cuándo caducan los derechos del diario de Anna Frank? ¿hacer cálculos? ¿está ahí puesto? 1 de enero del 2016 ahí va dentro de nada un mes ¿qué es lo que pasa? que la fundación que gestiona los derechos de Anna Frank es una institución suiza y en este caso dice ya pero es que no fue Anna Frank fue su padre coautor ¿cómo? ya no hemos quedado que fue el diario de Anna Frank están intentando decir y ellos han hecho un estudio y han dicho que el padre fue coautor no solo editor hasta ahora la historia contaba que el editor había sido el padre que había cogido el diario el manuscrito y lo había editado y lo había publicado pues ahora la fundación dice que no que él también ha sido coautor ¿eso qué genera? claro ¿qué genera? pues que murió en 1980 si suma 70 años son 2050 es decir ¿se protege la ley de propiedad intelectual tanto como oímos muchas veces se protege realmente al autor? el autor lamentablemente lleva muerto 70 años y el padre pues está otros tantos ¿qué realmente estamos protegiendo al titular de los derechos? ¿quién es el titular de los derechos? una fundación bueno pues hay que discutir si realmente hoy en el mundo digital en el que nos estamos esas reglas funcionan o deberían cambiar cuando realmente no sé yo si hasta este punto estamos protegiendo realmente realmente a los autores ¿no? y más en este digamos así ¿y quién es uno de los perjudicados de todo esto? pues el museo de Anna Frank en en Bélgica en este caso o en Holanda que realmente en Amsterdam que son los que quieren gestionar y quieren hacer más cosas con la obra pero realmente no pueden porque la fundación en este caso no se los permite es decir tenemos leyes que realmente están bien hay que proteger o se deben proteger yo soy un fiel defensor de los autores no tanto a veces de los titulares de los derechos por este tipo de situaciones pero que debe adecuarse a este tipo de normativa se debe adecuar a los tiempos en los que estamos y realmente llegar a esa discusión verdadera de quién es el autor qué es lo que hacen y luego en este ámbito digital cómo se traslada como el caso de Anne Frank me parece paradigmático gracias a Dios también hay jueces en este caso por ejemplo ha sucedido lo contrario con los herederos de Tintín los herederos de Tintín querían digamos hay unos fans que querían hacer cómics de Tintín de hecho lo hicieron quien lleva quien son los titulares de los derechos les llevaron a juicio hubo una demanda y en este caso el tribunal ha dado la razón a los fans de Tintín bueno diciendo que en este caso que incluso el contrato aquí en decisión que se hizo en 1900 y pico pues no era cierto y tal generan este tipo de problemas pero nos estamos dando cuenta que al final también volvemos a lo mismo quizá la autoría esté muerto son problemas de titulares de derechos y hoy en día tenemos muchísimos titulares de los derechos y lamentablemente cada vez tenemos más players o más jugadores en este mundo y hay que saber si hay que pedirle permiso a Twitter quien es el autor quien es el titular de los derechos es decir como demonios o diantres arreglamos estos problemas ¿dónde estamos ahora? bueno pues estamos en la reforma de la ley de apropiación intelectual Canon a Google tema de los agregadores como siempre estamos discutiendo todavía que es un enlace que es enlazar cuando ya los usuarios lo hacen enlazan suben bajan están compartiendo bueno pues nosotros seguimos discutiendo que es enlazar si realmente un enlace es una opción es una comunicación pública es una discusión bueno todo eso y por supuesto uno de los temas que yo creo que ahora ya es la gran batalla que yo creo que en Europa bueno bastante tenemos en Europa con lo que está pasando pero que en Estados Unidos lo tienen bien clara porque ya se pasa al tema de la neutralidad en la red que realmente también el núcleo está en los contenidos y el núcleo está en que dan por superada la época de la apropiación intelectual y dicen bueno ¿cómo vamos a seguir? vamos a seguir intentando ganar más dinero y la batalla real está en la neutralidad de la red que podemos discutir pues muchísimas gracias por vuestra atención y desde luego de eso se trata ¿no? de discutir ahí hemos dejado discusiones preguntas y consultas para que podamos charlar bueno preguntas ha quedado claro es vuestro momento ahora si tenéis alguna inquietud alguna duda un tema que no hemos tratado que os gustaría que comentáramos tenemos algunos temas para tratar si no hay preguntas en el coloque pero es mucho más interesante que nos hagáis en vuestro nivel en vuestra forma de expresaros en vuestro conocimiento o como queráis una duda que muchas veces este tipo de dudas nos ponen en un brete a los que estamos aquí o sea que no os penséis que porque sea muy sencilla no tendrás un jundia el tema del mono a mí me tiene loco desde que lo he visto bueno y un comentario una reflexión yo vengo del festival de cine creative commons que proyectamos películas con licencias creative commons que son licencias más flexibles de las de copyright y bueno uno de los grandes problemas para los autores para los creadores de cine y de música y tal que utilizan licencias creative commons es como ganarse la vida es decir que difunden sus obras se pueden copiar pero como hacer dinero de esto y esto es un tema como muy complicado y claro ahora cuando estabas comentando esto de que quien se está beneficiando de muchas obras son los herederos y las herederas yo me quedo con una sensación de injusticia total viendo como hay tantos creadores buenísimos que invierten muchísimo tiempo dinero en sus obras que bueno que nos abren los ojos a unas realidades si son documentales por ejemplo increíbles que nos cultivan con su cultura que no están ganando un duro y tienes todavía gente que está viviendo de autores que no son ellos que no son sus creaciones entonces bueno este comentario a ver esa es la pregunta muchas veces del millón el tema al final del modelo de negocio es cierto que también mira hoy en día yo creo que se crea más que nunca es decir también volvemos a lo mismo es decir cuánto se está subiendo todo al final son creaciones se crea más que nunca los youtubers están digamos asaltando todo lo ha habido y por haber nuestros chavales están todos enganchados al youtube es decir la creación está claro luego como lo monetizas pues ya es que claro en cada uno está en su librillo es cierto que hay gente que está utilizando creadores están utilizando licencias creative commons para quien no conozca son licencias que permiten abrir los contenidos que muchas veces se piensan que son licencias alternativas y nada más allá es decir escoger el copyright y adecuarlo a tus intereses todos los derechos reservados o algunos que no vayan siendo pero al final es un tema primero de modelo de negocio y luego al otro es que han visto la oportunidad de decir bueno pues yo comparto que se difunda mi contenido si se difunde mi contenido de alguna forma monetizaré es cierto que es complicado también como lo monetizas pues si se ha dicho ahora que quizás se hacen más conciertos o por lo menos ganas de lo que es la taquilla que había algunos que se habían olvidado que al final de lo que ganaban era del concierto el escritor te dice claro pero mi libro yo que pues bueno pues de otro tipo de situaciones es complicado lo entiendo pero tú estás llegando a un público que quizás antes no tenías o que no llegabas o que no era imposible lo que ha venido a hacer internet y que también molesta es la democratización desde tu casa no necesitas digamos lo que había los intermediarios anteriores y tú puedes difundirlo ya si tu obra llega guste o no guste pues ya es diferente pero es cierto que lo que vienen a generar este tipo de licencias es la autogestión que antes no será posible porque si te querías llegar tenías que ir a las grandes mayors o a las grandes empresas y a las entidades que te gestionasen esos derechos para que tú hicieses ahora por lo menos tú no tienes que hacerlo el otro día me decían eso Betusta, Morla y tal no son de licencias libres ni nada pero ellos se gestionan todo lo ponen todo en internet lo suben ellos pero son ellos mismos lo que generan bueno al final también es como consigues yo creo que llegas por mi parte ese es mi pensamiento al final nosotros también yo todas las cosas que hago al final son con licencias abiertas de compartir y difunde esta es mi presentación y si hacen alguien dinero con ello bienvenido sea porque me tendrá que citar como mínimo con lo cual esa parte de reconocimiento ciertamente se nos da y van creciendo el otro día también justo en el festival de cine no en el de Creative Commons en el festival de cine internacional que todos tenemos se hizo en Fomento San Sebastián una charla y había algún gente que estaba en el mundo del cine que ya hacían pequeñas series web tv ahora se está hablando mucho de la web incluso con licencias libres y se habían asombrado porque realmente claro les había dado una fórmula de poder difundir su obra eso está claro habían llegado a muchos festivales de cine y ahora había llegado a la televisión y estaban ya en momentos de que las grandes empresas y les daba igual ya casi la licencia es oye has hecho un contenido que es muy bueno te lo están premiando en festivales y encima que era que está en licencia libre sí bueno da igual el contenido es bueno igual eso no me lo haces pero hazme algo más sí el debate en este caso es el producto en sí mismo no te genera unos derechos te genera un rendimiento económico directo sino que con lo que juegas es con lo que está alrededor con el rendimiento económico indirecto no hemos hablado estaba pensando no hemos hablado de un tema que está en plena actualidad en internet que es el tema de la publicidad el tema de la publicidad está cambiando completamente es un desafío para el mundo del derecho completamente desconocido hoy en día se comentaba antes lo comentaba Jorge antes el tema de los youtubers que cuelgan vídeos aparentemente inocentes son vídeos cortos que los ven absolutamente todos los adolescentes no sé si lo sabéis o tenéis hijos o familia adolescentes entre 10 y 16 17 y 18 años si tenéis os habréis dado cuenta de que no ven la televisión ninguno ven la televisión no aguantan estar viendo la televisión en el que haya alguien que les ponga algo y tener que estar esperando a ver qué ponen el a ver qué ponen no me interesa en absoluto prefiero tener mi móvil el 100% de la juventud vasca con 12 años tiene teléfono móvil de smartphone con conexión 3G prefiero tener mi móvil y ponerme a ver lo que yo quiero en cada momento y qué es lo que ven ven vídeos de YouTube es un mercado emergente descomunal en el que tengo todos los adolescentes entre 12 y 16 años como objetivo comercial y a los que me tengo que dirigir en el lenguaje que ellos entienden ya no hay anuncios en televisión para este público sino que los anuncios van a YouTube porque cuando voy a ver un vídeo de Rubius o de otro YouTuber lo que va a haber es un anuncio previo un anuncio posterior va a haber un entorno un ecosistema que se hizo ahora mucho en el que vaya a orientarse la publicidad de esas personas ese contrato esa monetización de un producto que hasta ahora era absolutamente extraño como que alguien cuelga un vídeo en YouTube y obtiene un rendimiento económico supone que hoy en día están ganando 20, 25 mil 30 mil euros al mes solo de una plataforma que es YouTube que es tan masiva que le da ese rendimiento en el mundo de la publicidad está cambiando radicalmente hay publicidad orientada directamente a Internet ya no hay tanta publicidad física real en el mundo del papel del periódico etcétera y mucho menos en el mundo de la televisión y gran parte de la publicidad se está orientando a Internet en todos sus formatos y en todas sus formas mini reportajes entornos publicitarios dirigidos a públicos con conceptos específicos etcétera etcétera todo eso está evolucionando en el mundo de Internet y hoy por hoy las autoridades de regulación no le están prestando ninguna atención hoy en día el otro día había un curso en el que estaba que las autoridades de regulación van a sancionar a Telecinco porque se pasa cinco minutos en el horario infantil entre las 17 y las 17 05 y le ponen 100.000 euros de multa pero nadie multa las plataformas digitales porque están poniendo por ejemplo en este entorno de youtubers publicidad no válida para chavales de 12 o 14 años no hay ningún control hoy en España control es cero para esto entonces tenemos un entorno en Internet en el que hay acceso a muchas cosas tenemos muchas posibilidades pero tenemos también muchos riesgos riesgos de derechos riesgos de vulneración de derechos y tenemos que saber gestionar todo esto de una forma adecuada es un poco el mensaje que te has dado tenemos una pregunta es de Twitter hay nada le gardón dice ¿de qué forma Twitter es cotitular de derechos si el autor de la foto compartida es una persona que no ha quedado demasiado claro? a ver tenemos que ser conscientes que cuando nosotros subimos una foto hecha por nosotros a Twitter o a las redes sociales lo que hacemos es ceder los derechos es decir tanto como aceptamos darle los datos aceptamos ceder los derechos es decir damos los derechos para que Twitter pueda explotar la fotografía pueda comunicarla y pueda digamos también incluso mercantilizar con esa nosotros también mantenemos los derechos ojo no es en exclusiva nosotros lo tenemos pero también se lo cedemos a ellos con lo cual por eso digo que al final son cotitulares ellos también porque son las fotos tanto mía como de ellas el autor soy yo los derechos morales siguen siendo míos pero los derechos patrimoniales los derechos de titularidad son los de él si tenías una si siguiendo con la pregunta me he hecho ayer perdón yo si hago una cuenta en Twitter en Instagram en Facebook en Twitter en Twitter en Twitter o en Twitter cuando hago una cuenta en ningún sitio estoy firmando lo que es de los derechos estás aceptando cuando das al click de aceptar hay un paso previo en el que yo lo suelo traer mucho a las conferencias hoy no lo he traído pero podemos haberlo traído el extracto completo del contrato en Facebook donde se dice que cedo absolutamente todos los derechos de forma irrevocable permanente indefinida utiliza una serie de adjetivos y verbos como de 20 o 30 seguidos abusivos pero bueno todos y que además están todos sometidos al derecho americano porque la sede me da pudor hablar de esto delante de Juanjo porque sabe esto más que nadie están sometidos al derecho americano ¿qué característica tiene el derecho estadounidense en lo que afecta a los derechos de las personas? el más importante ningún ciudadano no americano puede litigar en Estados Unidos en los tribunales está excluida la posibilidad de litigar hoy no sé si está ahí aprobado pero hace una semana estábamos hablando en un contexto en el que se decía se está introduciendo una reforma en el sistema procesal estadounidense para que los ciudadanos no estadounidenses puedan litigar pero si hoy tienes un problema contra Twitter podrás mandarle una reclamación te harán caso o no el 99% es que no y si quieres ir a litigar a un tribunal porque se ha moldenado un derecho importante un derecho de propiedad intelectual un derecho que te ha generado un perjuicio económico importante y vas a un tribunal te dirán no te admito la demanda porque no eres ciudadano américa y eso viene derivado de que cuando hiciste el perfil en la red social pasaste por una serie de pasos uno de ellos era los contenidos el contenido legal que antes estaba en inglés pasó se consiguió hace unos años que pasara por lo menos estar en castellano pero has pasado por el desplegable del contrato que es un contrato en el que hay una parte de abajo en el que dices acepto doy mi consentimiento que tiene que ver con la parte de protección de datos en cuanto a la gestión que se haga de los datos pero tiene que ver también con que la información que cuelgues deja de ser tuya no deja de ser tuya sino que cedes partes es decir tú sigues siendo el autor y dejas ceder los derechos de propiedad intelectual como digo no los cedes en exclusiva pero en cierta forma sí cuando ya lo has dejado también tienes que ser consciente que cuando lo dejas en Facebook prácticamente luego ya pocas cosas puedes hacer para hacerlo también hay que ser consciente que las redes sociales perdón las redes sociales en realidad el mayor riesgo no es que Facebook vaya a buscar qué fotografías hemos colgado porque no lo hace porque no tiene capacidad porque no es una empresa que se dedica a ello el problema es que cuando colgamos algo en Facebook lo hacemos disponible y no somos conscientes ni nosotros cuando lo hacemos disponible ni las personas que lo encuentran ni lo recogen ni lo reutilizan de cuáles son los derechos y obligaciones que tenemos unos y otros que es la parte que explicaba Jorge esa reutilización de información cuando yo encuentro una foto de no sé quién la bajo la utilizo la cuelgo la retuiteo la manejo eso tiene una serie de obligaciones y derechos y tenemos que ser conscientes de cuáles son sí yo puse en una casotea de una fotografía 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 de alguna línea de surda en un sofá con una fotografía preciosa a cabo de un poco tiempo que la entidad no puedo hacer nada y cuando esté pidiendo entiendo que la fotografía que yo tengo por ejemplo en un que di aunque me la he hecho y dos y esta fotografía es propiedad de una fotografía sí entre comillas como todos tiene derecho a utilizarla reutilizarla y hacer con ella lo que quiera una serie de derechos pero no quiere decir que sean claro las redes sociales por supuesto también hubo una campaña en Instagram con el tema de los pechos las mujeres y tal porque fue una que por tema de toples o por tema de una operación creo que subieron y bueno pues Estados Unidos y censuran ese tipo de fotografías porque pueden considerar que bueno que tiene contenido que no es que vulnera sus reglas y te la pueden quitar efectivamente porque eso está en sus reglas lo que tenemos que ser conscientes es que eso yo por eso antes iba a discutir con Iñaki con el tema del consentimiento yo es que estoy ya estamos dando tenemos que cambiar el sistema vale que el sistema sea un principio del consentimiento pero es que no leemos damos ok a todos mientras no cambiemos que y también es culpa de los abogados un contrato de 40 folios en el smartphone no se puede leer el usuario acepta y yo acepto es decir aceptamos ese tipo de acción y estamos dando el consentimiento nos tenemos que leer lamentablemente creo que la letra pequeña por suerte también creo por ejemplo el tema Creative Commons lo que hizo muy bien fueron los logotipos es decir lo que hizo muy bien Creative Commons es que de una forma muy visual si tú ves ese logotipo de Creative Commons ya el ciudadano o el usuario ya sabe más o menos lo que está diciendo es decir empiezan a generar se generó un estándar en propiedad intelectual sé que me vas a matar pero yo creo que la industria se debiera autorregular con ese tipo de están saliendo sistemas de semáforos o de lo que sea de algo más visual o algo más fácil para que no demos esos consentimientos dan ok 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 sino que de una forma muy sencilla llegue esa comunicación llegue esa verdadera información y se dé ese verdadero consentimiento bueno se puede hay una cierta está teniendo una cierta evolución en todo el tema de los consentimientos a la par de la evolución del derecho de los consumidores estamos asistiendo en España estos últimos años a una evolución en el derecho de los consumidores en el cual un consentimiento que una persona ha prestado y no estaba informado debidamente una persona mayor en la que el director del banco sonará el ejemplo el director del banco le dijo tengo un producto financiero excelente maravilloso puede usted recuperarlo en cualquier momento le va a dar un interés del 10% y lo coge basado en la confianza pero sin leer nada de lo que se le ha indicado y sin capacidad para entenderlo puede en el futuro después de un proceso judicial ser declarado nulo por ser una cláusula abusiva o por incapacidad de la persona para comprender el texto este futuro cuando una empresa lo que hace mal porque no hay que defenderlo sino que está mal hecho es introducir en el contrato unas cláusulas que ha reactado un abogado un mal abogado en el que ha redactado 10 o 15 folios en Courier 10 en el que te despliegas está traducido del inglés con el traductor de Google y no entiendes ni una sola palabra y lo que tienes que hacer es aceptar y ya está porque es un contrato de adhesión no tienes otra posibilidad que hacer es una mala situación que hay que rechazar si estáis en esa situación y no es absolutamente de vida o muerte rechazarla esto es lo que decía hace poco el señor McAfee McAfee es el inventor el creador de la empresa de los antivirus McAfee que hace unos años vendió la empresa y ahora vive tumbado al sol se pega la vida padre tumbado al sol y de vez en cuando aparece por dos medios y le hacen alguna entrevista y hace poco decía como somos tan inconscientes de descargarnos una aplicación de una linterna para el móvil no sé si alguno la tendréis la aplicación de linterna la aplicación de linterna para el móvil nos geolocaliza activa el geolocalizador del móvil por defecto accede a las imágenes que tengo guardadas en el teléfono móvil de media hace poco en una conferencia que estaba dando a chavales de 20 años me decían que tenían entre 500.000 o más de 1.000 fotografías guardadas ahí en el móvil como si eso fuera para tener un archivo de fotografías accede a las fotografías accede a la agenda accede a todo a todo el contenido del móvil y es una linterna si alguien se encuentra en la situación de descargarse la linterna y en el mundo de las aplicaciones móviles funciona bastante bien es un tema que hay que explorar porque tenemos habéis visto cuando descargáis una aplicación hay un paso previo en el que hay una pequeña ventanita en el que dice la aplicación accederá a las imágenes accederá a la tarifa accederá accederá voy a leerlo y si accede a muchas cosas o no me compensa entre en la balanza entre descargarme una linterna o permitirle al móvil que copie la agenda los mensajes etcétera pues no me la descargo eso es una valoración que tenemos que hacer en cualquier momento y no limitarnos a dar acepto a acepto en un contexto en el que estamos ahora descargándonos cosas sin querer hay una cuestión luego iba a comentar no les parece que una de las medidas que quizás habría que tomar para parar este tipo de abusos una de las medidas que habría que tomar o regular no sé de qué manera hacerlo sería no sé a mí me parece un poco disparatado que un niño de 10 años de 12 años tenga un smartphone con acceso en principio limitado a internet en el que puede dar todos los aceptos del mundo pregunto eso no habría que regularlo o habría que intentar frenarlo de alguna manera quiero decir para conducir hay que tener una edad para beber hay que tener una edad para muchas cosas hay que tener una edad y para eso no para dar el consentimiento hay que tener una edad para dar el consentimiento hay que tener una edad pero ¿a quién le vamos a cargar la responsabilidad? a los padres son los padres los que tienen la capacidad cuando somos tan inconscientes que le damos un teléfono móvil a un chaval de 12 años se lo damos un día y ala apañate descárgate lo que quieras gestiónalo tú solo somos unos inconscientes como padres estamos dando estamos dejando al chaval con un mundo abierto en el que puedo hacer de todo incluso descargarse cosas ha habido y ah bueno y no hablemos de los supuestos en los cuales no le compramos el móvil pero como me decía un chaval en unas charlas en Bilbao me decía no yo no tengo móvil pero el de mi madre lo tengo todo el día me lo deja para mí y ella solo me lo quita de vez en cuando para jugar un poco a las frutitas o tal pero el resto del tiempo lo tengo yo con 12 años ojo con lo que hacemos con los teléfonos ayer fue ayer o antes de ayer fue el día mundial mundial europeo contra la violencia de género el control sobre el móvil es uno de los elementos esenciales hoy en día entre los adolescentes que motivan la violencia o el control sobre la actividad de la pareja es un tema esencial la privacidad pasa por el controlar las herramientas cada uno y si somos padres y estamos gestionando herramientas que le damos a nuestros hijos hay que hacer un seguimiento hay que dar unas instrucciones hay que estar encima no ser un controlador no estar todo el día mirando por encima del hombre para ver que hacen pero de vez en cuando decir oye vamos a hablar de que estas haciendo cuéntame y gestionarlo y entenderlo porque claro cuando un padre de 50 años que no ha tenido nunca una herramienta esta su hijo le dice estoy viendo videos de youtubers pues le sonará como si le hablan en chino hay que hacer el esfuerzo para ponerse al día hay que entender estas herramientas y ponerse al día o no dárselas no es un problema legal legalmente tenemos algún sentimiento en los 14 años pues bueno es una edad yo soy más partidario de la educación y la sensibilización más que de la regulación y la hiperregulación y a veces cuando se habla de no hay que poner un carnet a los internautas de tal difiero bastante de ese tipo de pensamientos partiendo la base de que ya hay normativa 14 años está establecido y que yo creo que tenemos que ser conscientes y en ese caso educar para que no no acceda donde no tenga que acceder o si accede a donde no ha tenido que acceder porque todos hemos accedido a donde no teníamos que acceder que sea consciente a donde lo está haciendo es como todo pues oye la primera vez que salgas a la calle pues que el semáforo esté en verde se lo pasará en rojo sí efectivamente pero le enseñaremos que por lo menos no cuando pase un coche para que no te lo pille para que no te pille eso también se consigue fomentando en casa y en los colegios el valor de la privacidad que es algo que desafortunadamente en la sociedad actual no está no es la prioridad la prioridad es descargarme cosas utilizar herramientas pero la prioridad no es autocontrolarme un poco para ver qué es lo que está pasando con lo que utilizo sí que hay en paralelo sí que se detecta y en la sociedad vasca en concreto una preocupación en paralelo porque cada vez tenemos menos privacidad por todo lo que hemos comentado antes pero al mismo tiempo cada vez gastamos más en esto mañana es el black frame el mayor consumo de herramientas tecnológicas en todo el año va a ser estos tres días va a ser brutal y cada vez que compramos algo adquirimos algo y le damos eso a un menor o nosotros mismos que tampoco los menores son el demonio un chaval de nueve años me decía en una charla en Getcho hace un tiempo me decía cuando les hablaba de privacidad me decía oye una cosa tampoco te creas que somos tontos que yo el Instagram lo tengo puesto para que las fotos que subo solo las vean mis amigos o sea que esto que estás contando yo esto ya lo sabía nueve años ese se fue ay se nos ha olvidado comentaros que tenéis un regalo por intervenir a todos los que intervengáis os vamos a dar un boli o algún detalle este se llevó este chaval de nueve años se llevó el gran regalo de la mañana que era la mochila de la agencia hoy no he traído desafortunadamente pero a este se la di porque si realmente era un problema entonces los chavales no son siempre los culpables ya pero es lamentablemente bueno por lo menos hay uno estamos esperando tenéis alguna pregunta más sobre la foto de de Ellen de Yenés esa que habéis enseñado antes aunque ella no saque la foto o sea no sería la propietaria porque implícitamente hay un consentimiento o sea pues si yo te le digo a alguien ey sácame la foto o sea si yo estoy de vacaciones y le digo a un señor que pase sáqueme una foto esa foto no es mía muy buena muy buena pregunta a ver como todo no es muy sencillo es que la diferencia está en las meras fotografías y las fotografías es decir claro no me voy a empezar a explicar aquí todos los temas pero en el fondo al final también la propia ley diferencia una cosa que son las meras fotografías nuestras fotos de vacaciones son meras fotografías no son obras de arte aunque creamos es decir piensas que te has ido de vacaciones a la Torre Eiffel has hecho la foto a Torre Eiffel wow soy un creador no las meras fotografías sí que dice que el titular de los derechos quieras que no es quien edita o quien la difunde con lo cual el titular realmente de los derechos es Ellen porque bueno es una mera fotografía pero claro la discusión entre lo que es una obra de arte y una fotografía y una mera fotografía es que es el autor casi el que decide si eso es una obra de arte o no luego habrá un juez que dirá mira usted eso de obra de por mucho de hay sentencias sobre la originalidad la bueno como ha generado tal y cual pero habrá un juez que decida pero hoy en día prácticamente partimos de la base que todas las cosas son obras de arte que nuestras fotografías son obras de arte y que por eso en cierta forma hay que tener en cuenta al autor de la fotografía aunque realmente como bien dices en muchas de las cosas son meras fotografías nuestras fotos son meras fotografías y realmente nosotros somos el titular de los derechos porque no sabemos realmente quién es el autor pasaba por allí como no le pidas el nombre y el apellido y luego le digas te voy a referenciar y voy a decir que la foto es tuya y tal cosa que no sucede normalmente sino casi todas serían también lo que dice la ley que serían anónimas que también es una forma de protección pero vuelvo a lo mismo al final es una discusión luego también que la propia normativa está ahí es complicada de explicar pero lo pone hoy en día se pone más más énfasis en eso mismo también al final porque es una cuestión de quién cede esos derechos quién puede ceder esos derechos y partimos de la base que al final es L en este caso la que es la titular de una mera fotografía pero si nos ponemos tontos es Bradley el que diría sí pero yo soy el autor no sé si te he liado todavía mucho más pero quédate con esa diferencia entre mera fotografía y una obra de arte fotográfica o una obra que puede tener un rendimiento económico cualquiera de las dos hay de todo además bueno podemos complicarlo si puedes vender una foto aunque te la hayas hecho tú inicialmente no tengo algún valor económico pero alguien lo reconozca como un valor y se pueda vender ¿la del macaco? ¿la del macaco? ¿no pasa a ser una obra de arte? ¿o pasa a tener un valor o una situación jurídica? la obra de arte en el fondo al final sobre la originalidad que es una obra de arte y tal y cual es que al final el juez es el que va a decidir si realmente es una obra de arte entre un entre el Guggenheim ¿no? entre un edificio y otro ¿por qué uno es obra de arte? entre comillas y otra cosa no es decir al final todos artistas decimos que nuestras obras son obras de arte ¿no? todos somos artistas y nos consideramos artistas es decir también luego hay que diferenciar mucho que realmente bueno pues artista no lo eres porque la composición no lo has generado porque tal porque la luz porque no sé qué pero al final es que la discusión la has dado tú ahí estamos hablando que en internet al final hay una explotación económica de todo Twitter gana pasta con lo que estamos subiendo gana mucha pasta bueno Twitter ahora mismo está en problema de cuál es su modelo de negocio también pero gana con esos contenidos no solo con los datos YouTube para que YouTube pague a un YouTuber 20.000 euros en publicidad todo el mundo quiere saber cuánto gana YouTube por esos vídeos porque seguramente que el porcentaje que está dando al autor quizás sea más alto que en ese anterior modelo de negocio que había de mellos y tal pero todavía será un porcentaje que YouTube ganará mucha pasta y dónde están esos números ¿no? al final cualquier obra hoy en día o cualquier objeto al final hay alguien que le pueda dar rendimiento económico y en las redes sociales se da con eso mismo de que se pueda compartir de hecho ahora se está discutiendo mucho por ejemplo a Facebook por los vídeos que sustrae de YouTube ahora ya hay una guerra entre Facebook y Google porque no se están monetizando los vídeos en YouTube porque se están embebiendo se están generando en Facebook o sea que ahora también entre las grandes están en cuanto a la discusión de bueno ¿quién está ganando pasta con esto? porque está perdiendo visitas Google está perdiendo visitas YouTube pero en cambio está ganando visitas que volvemos a la misma hoy en día lo que se está primando mucho es dónde están los usuarios y cómo llegas a los usuarios así que cualquier cosa es susceptible Facebook lo está haciendo entre comillas en esa parte bien porque se está llevando a los usuarios y está captando el tráfico que es lo importante ¿sí? por allá con vuestra opinión el hecho de la prioridad y las ideas ¿consideráis que esta forma de regular la creatividad de dar un propietario a esas ideas y de incentivarnos con un con un con un ¿creéis que acelera más desarrollo social gestionando de esa manera o si las ideas y esta esta creación social se liberaría de esa propiedad o se apelaría con esa esa propiedad de esa creatividad y lo difundiéramos sin más o menos creo entender sí yo creo que sí a ver un planteamiento de partida yo creo de todas formas y al margen de ir a lo concreto en términos generales la normativa sigue a la sociedad y regula lo que la sociedad demanda eso es lo que se basa la elaboración de normas si hay normativa discrepo en la mentalidad de la propiedad intelectual pues estupendo si la si la sociedad pide y lo que quiere es que el autor rentabilice su obra y sea suya y tal es porque y hay una regulación muy estricta o que quiere ser muy estricta en este sentido es porque la sociedad lo demanda si la sociedad demanda otra cosa las tendencias irían por otro sitio entonces bueno como planteamiento inicial es que a ver yo creo que vuelvo a lo mismo hoy se está difundiendo y hoy se está creando más contenido que nunca y se está llegando a generar mayor negocio yo creo que en muchos aspectos es cierto que antes estaba en manos de unos pocos volvemos a lo mismo las grandes medios eran las que han tenido ahora se ha democratizado más ese acceso esa posibilidad de mercantilización de tus propias ideas porque te puedes vuelvo a lo mismo ahora te puedes entre comillas autogestionar con lo cual puedes llegar a ese tipo de público con lo cual al final yo creo que con internet al final lo que ha generado es una gran difusión y ha generado que al final también es que internet nació para la copia pura y dura nació para copiar nació para transmitir información de una a otra pero al final nació para que no estuviesen los bits en el mismo sitio sino que los bits se replicasen se copiasen y así por lo menos nunca tirases entre todas partes la red y al final también te das cuenta que es que luego se dice no bueno igual al tema de la piratería y tal y modelos de negocio y dices oye Netflix ha entrado ahora muy tarde la gente está pagando por llegar a los contenidos es realmente que la gente quiere llegar a los contenidos está pagando sus conexiones a internet estás pagando tu ADSL y encima estás pagando el acceso para ver ciertos ciertos contenidos cuando realmente se nos ha dicho que nadie va a ver televisión en internet porque como vas a ver la televisión en internet que es muy desagradable verlo en un portátil que tenías que ir al cine o que sigues teniendo que ir al cine no vamos a demonizar a los cines es decir que el usuario está queriendo llegar a ese tipo de contenidos que hay modelos de negocio que lo están que lo están permitiendo claro la guerra es de los grandes retenedores de ese tipo de contenidos que no sé si va en orden a tu pregunta o hacia la disquisición que estaba realizando respecto a la publicidad en redes sociales que están utilizando ahora las marcas a través de embajadores o prescriptores que pueden ser deportistas o gente no personas influyentes o que tiene muchos seguidores si existe un debate entre esas marcas y la red social porque al final un Cristiano Ronaldo utiliza su red social propia generando contenidos y promocionas las zapatillas por ejemplo hace poco oí el ejemplo de Rooney si ese lo suelo comentar siempre yo pero a ver entre la publicidad y las redes sociales bueno ahora el Twitter y las redes sociales están permitiendo a las marcas mensajes promocionados es decir sí que hay aquí la discusión casi más teórica es si esa publicidad que hace Cristiano Ronaldo en Twitter es publicidad si tiene que venir determinada como publicidad sí o no es más como decía antes Iñaki tú cuando vas la televisión sabes cuántos periodos bueno ves una película mientras hay publicidad pero viene determinada en redes sociales lo que ha venido a romper es que tú no determinas un usuario medio no sabe cuándo es publicidad o cuándo no claro yo cuando veo que no sigo a Cristiano Ronaldo que me dice qué buenas son sus zapatillas Nike sé que no lo dice porque le quiera sino porque hay un contrato publicitario detrás que le dice que el community manager de Cristiano Ronaldo tiene que publicar que las zapatillas de Cristiano Ronaldo son de Nike eso es lo que necesita hoy en día regulación y lo que se está discutiendo porque en el fondo al final puede ser publicidad engañosa publicidad desleal publicidad de todo tipo porque el usuario medio no detecta que en ese momento sea publicidad como decían aquí hay un ejemplo en Inglaterra Wayne Rainey un futbolista da casualidad publicó un tuit no lo tengo en una de las presentaciones en el que venía a decir que él estaba contentísimo con sus Adidas con sus Nike era Nike con sus Nike autocontrol de la publicidad le puso bueno tienen su sistema autocontrol y le dijo eso es publicidad la publicidad debe estar regulada como tal debe usted poner un hashtag public algo que determine que eso que está diciendo es publicidad en este caso Nike se defendía como primero bueno todo el mundo sabe que Wayne Rainey es sponsorizado por Nike bueno tú puedes saberlo o no puedes saberlo decían bueno también hay una URL un link que pone Nike con lo cual el usuario ya sabe y además una que me pareció muy graciosa que venía a decir bueno además Wayne Rainey no habla así porque era un mensaje muy publicitario autocontrol no creyó dijo mira usted detrás de eso hay un contrato que le obliga a usted a tuitear eso detrás hay una marca que le está pagando para que diga eso con lo cual eso es publicidad con lo cual usted tiene que determinar en ese mensaje poner algo para que se determine claramente que eso es publicidad hoy en día te vas a las redes sociales sigues a muchos a muchos famosos yo ya no dudo yo dudo de todo pero me dan que el 80% es publicitario y nadie lo está poniendo en todos en el clásico Messi ha anunciado sus botas nuevas si nuestra normativa te diría que tendría que poner un hashtag public tendría la normativa española la ley de publicidad la legislación vigente hoy determina que eso es publicidad y por lo tanto se somete a la ley el problema es que no hay ningún organismo que controle ese entorno tienen su propio sistema de autocontrol pero es autoregulación está en plena elaboración de un código de autoregulación de la publicidad online en España ahora se está haciendo un código de autoregulación que cuando llegue llegará y que habrá que ver quién lo acata y volvíamos al tema del youtuber Rubius este no gana solo por las visualizaciones gana por lo que le están dando las marcas para que él hable de sus productos es decir ahora Rubius para quien no le conozca empezó haciéndose famoso porque comentaba las partidas que se echaba a la Playstation que yo me quedé un día viéndole tres minutos y decía a un juego y ahora ya claro las marcas le mandan los juegos le pagan para que comente ese juego no lo dicen claro es un chaval no lo dice pero es publicidad y lo que le llega al chaval que está jugando Rubius está jugando con un juego que es fantástico oye pa me lo compras es publicidad le pasó con un modelo de Samsung en concreto un modelo de Samsung que iba a salir Samsung le dio el teléfono entonces el problema es que al elemento de desconocer que hay una herramienta publicitaria en marcha se une la edad del destinatario entonces la edad de los destinatarios de los vídeos de Youtube son chavales como comentaba antes que están entre 12 16, 17 luego ya no pero es esa edad entonces mi hijo en concreto con 12 años me dice fíjate le han regalado un móvil a Rubius le han regalado un móvil seguro que gratis para que lo pruebe y lo comente en un vídeo y digo hombre seguro que algo más han hecho algo más seguro que le ha caído entonces el destinatario no se da cuenta que es publicidad se da cuenta le parece que es una persona hablando de algo que le interesa y no lo conoce ese es el elemento en el que hay que distinguir a partir de aquí es publicidad y de aquí para atrás el observador medio lo que pasa que ahora también empiezan a decir hay parte de la doctrina que dice que ya todos damos por hecho que es publicidad con lo cual somos todos observadores medios pero yo no soy partidario de eso yo creo que al final tú puedes estar en un sector muy determinado pero no saber lo que es publicidad o lo que no es publicidad en un momento en un momento en un momento concreto yo creo que sí que tienen algún contrato es decir sí sí tienen algún tipo de contrato sí pero por ejemplo yo que soy un influencer entre comillas que no lo soy a mí si una marca me dice que ponga un tweet x y me pagan tanto twitter no se entera de ello no se gestiona de hecho casi entre comillas hasta en ese momento le da igual salvo los twitter salvo los tweets que son de marca promocionados o ese tipo pero el influencer o tal o de hecho ahora pues hay muchísimos y cuantas más usuarios tengas pues más peticiones tienes al final también ponen en contacto contigo es que twitter es el canal no es el medio no es como esto se cambia un poco el sistema venía claro os acordáis antes en la televisión una serie muy famosa de una familia que ibas a la cocina y la cocina estaba llena de productos de una marca si la marca pagaba se veía la marca si la marca no pagaba había espadadrapo con lo cual la marca se mosqueaba más porque estaba con espadadrapo y la siguiente pagaban para espadadrapo cuando surgió eso luego dijeron vale pues esto que se llama el emplashment el producto de emplashment esto se tiene que tener esto lo tienes que regular y se volvió y se reguló en esos casos ahora se está discutiendo también por ejemplo con el el brand content es decir que es noticia y que es marca y que es publicidad el tema de este es clarísimo el tema de lo hacen además perfectamente los de las alas el red bull con el que se tiró este de la estratosfera eso que es marca o es un hecho histórico publicidad es publicidad o es un hecho histórico red bull abrió todos los telediarios y todos los medios de comunicación y todos estábamos viendo a ver si la palmaba o se estrellaba al suelo pero red bull apareció en todos los aspectos lo hacen muy bien eso es publicidad se está hablando si es brand content o no es brand content y que os parece si es publicidad cuando en un teledario de televisión española que tiene excluida la publicidad van a un congreso como este es un ejemplo que me contaron el otro día es que es de cajón van a un congreso una presentación un congreso de automóviles y de todos los automóviles que hay para hablar van delante de una marca concreta de un modelo concreto y entrevistan al director de esa marca que explica las características de ese coche es publicidad o no es publicidad en términos para los expertos en la materia es publicidad es publicidad entonces recibimos muchos mensajes en formatos que no detectamos que es publicidad y además los recibimos muchos de ellos en un formato online y no lo detectamos y deben ser considerados publicidad entonces esta consideración y esta contratación y los efectos que esto va a producir en el sector jurídico y en el sector de la publicidad están por definir porque todo esto no está regulado no hay una ley de la publicidad tenemos que aplicar los parámetros de la publicidad general y esto es lo que nos pierde que no podemos hacerlo una pregunta estás hablando del tema de la ley y todo eso pero es que estamos hablando de internet aquí son un montón de países ¿cómo se regula todo eso? la ley por mucho que sea a ver aquí tenemos un problema que está de base digamos esto nos afecta a los dos y a todos nosotros hay un problema de base que es que el derecho es nacional pero internet es global entonces intentamos luchar con herramientas nacionales frente a problemas globales ¿qué herramientas tiene el derecho? tiene su legislación la legislación nacional tiene los tratados internacionales y luego tiene las reglas en las cuales aplicamos derecho en algunos supuestos y en algunas condiciones concretas por ejemplo la adquisición de bienes a tiendas online que están en otros estados y que tiene unas condiciones concretas aplicamos e intentamos aplicar herramientas jurídicas a supuestos de servicios que se nos prestan desde otros países el problema es que muchas veces no vamos a poder aplicar nuestras normas a empresas que están en otro país y que nos proveen de servicios desde ese país no se puede hacer porque es un principio básico de la aplicación nacional del derecho jugar en un entorno es como jugar en primera con chavales de 15 años es muy difícil no vamos a poder hacerlo pero la normativa y el contexto jurídico es que el derecho es nacional entonces ¿cómo jugamos? pues intentándolo intentando regular lo que se puede los efectos un proveedor de servicios que tiene su base en Estados Unidos pero que tiene una delegación en España que gestiona y contrata los servicios publicitarios a través de una sociedad limitada que está en Madrid ya está la aplicó el derecho español Google nuevamente ya lo siento pero es que me da pudor hablar delante de Juanjo de esto que Juanjo es catedrático de derecho internacional privado que son las reglas básicas para todo esto pero bueno básicamente es así que tenemos que llegar a acuerdos más supranacionales pero no nos ponemos de acuerdo para cosas más importantes entre comillas pues a veces no nos vamos a poner de acuerdo para ese tipo de situaciones además es lo que lo que muchas veces sucede si no hay más preguntas tenemos más preguntas justo de la reflexión que salió en el festival el viernes pasado y una pregunta es justo también hacía referencia con lo que he dicho yo antes está en juego la neutralidad de internet ¿qué trabajo de sensibilización habría que llevar a cabo para conseguir que seamos conscientes de nuestros derechos? para quien no lo sepa la neutralidad está en juego porque todos tenemos el mismo acceso a internet es decir tú compras tu ADSL tú compras tu conexión a internet o tus datos y accedes a internet por igual que cualquier usuario no hace discrepancias yo ahora enciendo internet enciendo esto y puedo acceder al país a la página web de la agencia vasca a mi blog o a Facebook ahora en Estados Unidos a principios de año se discutió sobre la neutralidad de la red ahí salió que es que debe ser así porque lo que se quiere es que tengas accedas a contenidos según pagues es decir que haya diferentes redes y según pagues puedas acceder a unos contenidos o no puedas acceder a unos contenidos claro esto choca al final con que tú no vas a poder acceder a todo sino según tu capacidad económica o según tu proveedor igual según mi proveedor igual accedo a la página web de la agencia vasca de protección de datos pero igual estoy con otro proveedor más pequeñito y no puedo acceder a la página web de la agencia vasca de protección de datos porque en ese caso no me lo permite eso es lo que está hoy en día en juego es cierto que bueno no es del todo cierto ese tipo de discusión porque ahora se ha aprobado en la Unión Europea y viene a hablar de servicios agregados pero ya sabemos cómo funcionan muchas veces los operadores que empiezan con ese tipo de servicios y acaban diciendo bueno pues tú no puedes acceder al país tú no puedes acceder a tal o si tienes que acceder a estos contenidos o a estos servicios que nos dan con internet ya tienes que pagar más lo que pasa que esto choca muchas veces que se está hablando ahora con el tema de la administración electrónica que todas esas relaciones que tenemos que tener con la administración electrónica cómo nos vamos a poder acceder a administración electrónica a nuestra relación con la administración con la agencia con tal si igual nuestro operador no nos lo permite ¿qué pasa? que tenemos que pagar un operador más que sí que nos dé acceso a esa red eso es lo que hoy en día está que viene a chocar con los derechos fundamentales ¿no? que viene a chocar con esos derechos de yo no puedo acceder a esos o solo el que más pasta tenga solo Facebook ejemplo Google que puedan pagar van a poder apagar a muchos proveedores para que tengan acceso ellos privilegiado igual mi blog que es mucho más pequeño por supuesto que es mucho más pequeño de su unanimidad claro como no puedo pagar no puedo acceder a esa red que me lea más gente eso es lo que está hoy en día en discusión ahora como digo todos podemos acceder a los mismos contenidos todos accedemos a Facebook y tal pero podemos acceder a cosas que no teníamos a esa larga cola que se habla en internet ¿cómo podemos? la pregunta era ¿cómo podemos sensibilizar? bueno pues volvemos a lo mismo educando y hablando del tema de la neutralidad y que están en juego derechos fundamentales el acceso a la información la libertad de expresión es decir otra vez estamos en juego y vuelve a ser otra regla que viene de los proveedores de contenidos porque a le interesa en este caso por ejemplo está llegándose la regla Netflix con Movistar están teniendo problemas ¿por qué? Movistar tiene su propia red Fusión ha comprado un catálogo muy amplio de películas para que Netflix no los dé ese catálogo tan amplio y también están enciendo entre comillas poniendo trabas en el peering que se llama para que los usuarios de Movistar no puedan acceder tan bien a Netflix en el fondo al final te das cuenta que también es una regla decir claro ya estamos regulando que tú quieres que accedas a mis contenidos porque yo estoy poniendo una pasta en ello mientras no accedas a otro bueno eso puede ser discusiones de libre mercado pero sabemos que eso empieza con ese tema de competencia de mercado y acaba diciendo bueno pues no quiero que mi gente acceda a ciertos medios de comunicación a ciertas webs porque no me interesa y quiero que accedan a otras y yo creo que hay por eso vuelvo a lo mismo sensibilización en que están en juego otros derechos fundamentales la libertad de expresión claramente y bueno ya también temas de privacidad y de otro tipo de situaciones yo hay una cuestión que os quería preguntar a vosotros y vosotras a ver que os parecía lo comentaba en la intervención antes el tema de la seguridad y la afectación de la privacidad en áreas a la seguridad ha sido tradicionalmente desde el 11 de septiembre de 2001 y en los distintos momentos en los que ha habido grandes atentados terroristas o grandes eventos que han motivado problemas de seguridad ha sido una solución natural inmediata el inicio tanto inmediato de urgencia como a medio plazo el inicio de dinámicas restrictivas de la libertad de las personas que también conllevan restricciones a la privacidad de las personas el hecho de que excepcionalmente en situaciones de excepción los datos nuestra condición por ejemplo en una con un ejemplo lo podéis ver en condiciones normales la policía no puede saber cuántos extranjeros viven en San Sebastián y quiénes son personas de nacionalidad extranjera empadronadas en el ayuntamiento de San Sebastián eso a ese dato no puede acceder la policía solo puede acceder en aras a la persecución de un delito concreto de una forma restringida para una investigación concreta etcétera si la policía quiere acceder al padrón completo de extranjeros de San Sebastián eso no está previsto en la normativa y no puede hacerlo ¿qué pasa si hay una situación urgente etcétera y hay que detectar todo eso? debería poder acceder es decir se deben prever mecanismos de acceso ilimitado a información de las personas en situaciones de emergencia gravedad urgencia atentados persecución de terroristas etcétera etcétera si vivimos en una situación en un contexto de emergencia es una respuesta difícil la que tenemos que dar a esto pero y si no vivimos en una situación de urgencia sino que es una planificación es decir ahora a raíz de los atentados hay una reacción de urgencia que es la privación de derechos en determinadas situaciones sabéis que el estado de emergencia entre otras cosas supone la posibilidad de acceder a los domicilios de las personas sin orden judicial la policía libremente puede entrar en los domicilios sin ninguna restricción como una de las medidas es decir situaciones de urgencia de respuesta de urgencia pero también hay situaciones de planificación de cómo vamos a poder responder a estas cosas si pasan en el futuro una de las medidas que con un ejemplo para que lo veáis una de las medidas que se adopta tradicionalmente en Europa que se lleva discutiendo muchos años es lo que se llama el acceso a los registros de pasajeros de las líneas aéreas todas las líneas aéreas tienen que llevar un registro de las personas que viajamos en una determinada línea aérea en todas pero lo que preocupa especialmente en un momento concreto dado que la configuración del terrorismo yihadista es de personas que viajan en vuelos de ida y vuelta con distintos espacios de tiempo a determinados países lo que le importa a la Unión Europea es conocer los viajes las personas que cogen vuelos de entrada o salida que tienen destino o término en la Unión Europea para a través del estudio de esa información detectar quién viaja regularmente a estos países y buscar en una globalidad de personas buscar a esas personas terroristas esa finalidad buscar a esas personas o intentar investigar esas personas supone que la policía debe poder acceder a la policía los servicios de inteligencia deben poder acceder al 100% de los nombres y apellidos de todas las personas que viajamos en esos vuelos permanentemente y con un dato más para la reflexión no sólo tienen el dato de nombre y apellido sino que tienen el dato muchos más si pedimos un asiento especial si viajamos en primera o en turista si hemos pedido una alimentación especial por ejemplo soy diabético soy intolerante a no sé qué son datos que son de salud si he pedido un determinado asiento porque mi religión no me permite estar en determinado sitio etcétera etcétera con quién he viajado durante cuánta vez con qué frecuencia todo eso es una información que se guarda por las compañías aéreas debe poder acceder la policía permanentemente a toda esa información indiscriminadamente e indefinidamente o debe tener restricciones es decir debe poder buscar sólo determinadas personas eso es un debate que lleva la Unión Europea 10 años y que hoy en día sigue sin resolverse el Parlamento Europeo dice no la Comisión Europea negociando con Estados Unidos la Comisión Europea negociando con Estados Unidos dice sí la Comisión Europea es favorable es partidaria de negociar un acuerdo que suponga la entrega de esa documentación ojo las compañías aéreas se lo deberían dar a la Comisión Europea y la Comisión Europea compartirlo con Estados Unidos todo eso fundamentado en la hipotética búsqueda de personas que cumplan unas determinadas características hasta dónde deben llegar las restricciones pues el Parlamento en aras a la defensa de los derechos de las personas dice no y lleva paralizando el acuerdo que se llama el acuerdo PNR lleva paralizándolo muchos años hoy después de los atentados de París vuelve a salir la necesidad de cerrar este acuerdo y este acuerdo vuelve a salir a la palestra y vuelve a debatirse si o no debe cerrarse un acuerdo de este estilo hay comentarios en los medios de comunicación en los principales periódicos ha habido artículos todos estos días sobre este tema y hay debate en los medios sobre este tema es un tema difícil de resolver pero que tenemos que poner como siempre en la balanza ponderar restricciones a la privacidad versus seguridad de las personas y dónde ponemos el límite esto indiscriminadamente termino nos lleva a Snowden nos lleva al acceso indiscriminado a la información general de las personas dónde están los límites si no voy yo si alguien le quiere discutir pues la lanzo por si alguien quiere posicionarse o manifestar algo en este sentido que me parece complicado sí mira por ahí porque no has hecho nada entonces a mí ya le digo como no tengo nada que esconder ni tengo nada que no que sea esconder esa es la qué problema hay que lo tengan pregunto lo digo porque ahora también sale el debate territorio Schengen libre circulación por Europa y tal y ahora después de lo de París todo el mundo se echa las manos en la cabeza porque resulta que algunos de los terroristas han parado en Barcelona en un control y han pululado hasta Alemania y han pululado hasta no sé dónde entonces claro y era belga que total era belga que podía circular perfecto que puede circular pero es que ahora nos echamos las manos en la cabeza porque resulta que igual ha estado paseando carlas Nikops por toda Europa a ver esa es la eterna discusión yo creo que soy partidario de decir yo no tengo nada que esconder pero tampoco quiero que estén entrando mirándome todo el día para verlo es decir yo creo que el derecho fundamental está ahí yo soy un fiel soy un ferviente defensor del derecho fundamental a la intimidad y a la privacidad no lo soy como lo tenemos hoy en día generado es decir yo creo en el derecho fundamental pero creo que es una gran falacia y disculpame Iñaki pero creo que es una falacia el otro día me lo decía un verdadero hacker y que en el buen sentido de hacker uno de los mejores que además vive en Donosti me decía mira Jorge olvídate muchas reglas de lo que quieras hoy en día nos están guardando absolutamente todo 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 ni leyes de protección de datos ni nada está todo guardado de hecho en Estados Unidos se sabe Snowden no es importante pero que se está guardando todo y el problema ¿cuál es? bueno primero como ciudadano puede ser más paranoico o menos paranoico no eres paranoico no importa lo dejas en abierto no lo tengas ¿quieres ser paranoico? te tienes que empezar a proteger se está hablando que el cifrado es malo y bueno eso es otro tipo de discusiones me decía se está vendiendo todo otra cosa es realmente el tema de protección de datos que estamos hablando es decir las empresas son muy malas tienen que cumplir con protección de datos y nos tenemos que ir al origen ¿por qué se creó la normativa de protección de datos? ¿dónde está el origen de la normativa de protección de datos? en una máquina de unos alemanes que hicieron perrerías en Europa pero era un estado es decir el origen de la normativa de protección de datos era la máquina que tenían los alemanes detectando que apellidos eran judíos o no volvemos al tema incluso de Ana Frank es decir viene de ahí y vienen a decir esas regulaciones que la informática puede hacer que esa información que tengan los estados al final detecte o afecte a las personas más que las empresas puedan negociar que olé con ellas entre comillas si hacen negocio o no bueno habrá que ponerlos cortapisas pero realmente ¿dónde está la afección del propio ciudadano? de los grandes retenedores de datos ¿y a quién hay que tener miedo? si a alguien hay que tener miedo lamentablemente como vemos muchas veces es a los propios gobiernos a los propios estados con la gestión de esas macro bases de datos por eso digo bueno hay que ser consciente y decir bueno ya lo están guardando y puede haber esas discusiones se ha hablado mucho de la ley de retención de datos ¿quién puede acceder? ¿quién puede acceder? lo que deja de realidad es que toda esa información que está en internet y toda nuestra información se guarda se almacena podemos discutir con qué acceso se va a dar o no se va a dar y a la justicia si va a acceder o no va a acceder pero está todas nuestras comunicaciones están guardadas o están almacenadas y se están gestionando así que al final tenemos que ser yo creo que mayores defensores de nuestra intimidad protegerla en ciertas formas no decaer yo soy partidario de que no decaigamos en esa de no todo por la seguridad por nuestra seguridad porque como decía otro de los presidentes de Estados Unidos que al final quien está dejando privacidad por seguridad al final no se merece ninguna de las dos ni privacidad ni seguridad y yo soy más partidario de eso tenemos que defender un derecho fundamental que yo creo que nos embate a todos tengo que discrepar totalmente porque no yo no creo que haya que tener una visión no sé la información que tiene el hacker o la persona que te dice pero yo no creo que haya ese acceso total a todo y la retención de todo en absoluto desde luego en España no en España no es así de hecho hemos tenido supuestos en los que la policía la guardia civil en completo para investigar el terrorismo yihadista y querer acceder a datos del padrón en una ciudad del País Vasco lo ha solicitado la ciudad se lo ha negado y ha acabado la agencia diciéndoles no tenéis derecho a hacerlo y si lo pedían era porque no lo tenían no era para oficializar un dato que ya tenían sino que era que querían hacer y yo he hablado personalmente con los agentes y me han dicho necesitamos imperativamente ese dato para buscar a unas determinadas personas a lo que les he dicho pues entonces no pides todos los extranjeros motivarlo limitarlo adjudicarlo a una investigación concreta y es así como se debe pedir y si lo pedían es porque no lo tenían y me niego a creer que la Guardia Civil o el CNI tenga esa información sistemática primero existe la ley de retención de datos todas nuestras comunicaciones no el contenido aunque muchos ISPs guardan el contenido por una ley la ley de retención guardan todos los ISPs guardan esa información que es muchas veces lo que pasa que muchas veces el procedimiento judicial o el procedimiento de solicitud sabemos cuál es pero también hemos tenido hasta hace poco hasta que se reguló que yo creo que debía ser regulado por ley orgánica también había un acceso del CNI a muchísima de esa información que no pasaba ninguno de los trámites y no se reguló también por ese caso por ley orgánica al que al final lo que tenemos que ser conscientes es que esa información se está almacenando se está guardando y al final otra cosa que se está generando el problema es que toda esa información que se guarda otra cosa es cómo se trata que ahí está el tema del Big Data que también hay que discutir esos temas es decir una cosa es el almacenamiento pero esos teras o esa cantidad de datos que hemos visto ahí que decías de las páginas web tenemos que multiplicarlo por todas nuestras comunicaciones es una ingente cantidad de información otra cosa es cómo se trata esa información y quiénes están teniendo acceso y lo que puso Snowden en entredicho es que Google Facebook Twitter todas Microsoft Windows daban acceso a ese tipo de información es decir esa información está por supuesto ¿qué tenemos que defender nosotros? que estamos en un en estados democráticos que van a continuar con los trámites democráticos sí pero no hay que ser derrotista en esto porque fíjate hace unos días hablando en Uruguay con un congreso con una representante de no sé si era IBM me parece que era IBM me decía hemos tenido una solicitud como alojadores y proveedores de cloud han tenido una solicitud del gobierno de la alcaldía perdón el acceso a una cantidad ingente de información de ciudadanos que residen en Uruguay les ha dicho todos los proveedores todas las personas que viven que han vivido que han pasado que han estado y les daban una lista que tengas información de ellos me la tienes que dar en virtud del Patriot Act famoso y tal IBM se ha negado ha entendido los servicios jurídicos que tiene elementos para negarse y se ha negado arriesgándose una sanción económica porque no hay que olvidar que la legislación americana que es la que está en vigor en ese momento le obliga a entregarlo pena de una sanción económica importantísima para la empresa y para las empresas es más fácil de entregar y hay supuestos en los que las empresas se han negado es decir que a ver sí que es cierto que Snowden etcétera todo esto existe pero al mismo tiempo hay que mantener una cierta valoración de que las empresas utilizan la información con una finalidad comercial evidentemente quieren ganar dinero pero no hay alegremente un uso y habitualmente lo dicen incluso Google el Tribunal de la Unión Europea lo que puso que se cargó Safe Harbor que lo tenías ahí ¿por qué lo dice? ¿por qué se carga Safe Harbor? Safe Harbor es el acuerdo Estados Unidos-Europa de la posible transferencia de datos de los europeos a Estados Unidos y lo dice bien claro porque las empresas americanas no cumplen con un nivel adecuado de protección de los datos de los europeos basado en Snowden en Wikileaks y en todo lo que conocemos es decir hasta el propio tribunal da un toque pero vuelvo a lo mismo el problema lo ponemos siempre en las empresas como en el tema de la propiedad intelectual siempre le poníamos el problema en la SGAE la SGAE no era el problema ni es el problema la SGAE hace lo que la normativa cumple y lo que se aprueba por los gobiernos y se aprueba por las legislaciones volvemos a lo mismo estamos poniendo el acento en qué bien o qué mal tratan los datos las empresas cuando realmente vuelvo a lo mismo el mayor retenedor de datos ¿quién es? es el Estado que tiene nuestros datos sanitarios nuestros datos de Hacienda lo de la lista de morosos podemos discutirlo en otro momento y vuestro informe en ese momento tienen toda esa información se tiene otra cosa es que bueno pues habrá gente habrá Estados que lo harán muy bien habrá otros Estados que lo harán muy mal y ahora el problema que tenemos es que tenemos una tecnología Big Data que va a tratar cada vez muchísimo mejor ese tipo de información y ahí es donde están empezando los riesgos porque encima luego se puede dar la casualidad que no la casualidad que tú has estado viajando por diferentes países que te ha dado igual pero hay un patrón que dice que las personas que han viajado por esos diferentes países se han radicalizado y antes de que tú te radicalices dicen este le vamos a vigilar y dices ¿qué ha pasado? yo solo he hecho unos viajes ya pero es que la casualidad y la causalidad que genera el Big Data genera eso y eso es el que nos estamos encontrando hoy en día y ahí es donde también tenemos que ser defensores de ese tipo de situaciones porque está dando esas situaciones Jorge si me permites de todas maneras me resulta un poco chocante en tu caso concreto las reticencias a que un gobierno por ejemplo una policía un cuerpo de investigación lo que sea tenga acceso a una serie de datos en aras de la seguridad o lo justifiquen como quieran cuando a cambio de poder usar un WhatsApp a poder usar un 20 lo que sea estás o estamos todos casi casi vendiendo nuestra intimidad bajo unas cláusulas totalmente que hemos hablado de abusos que no están al nivel de que podemos entenderlo todos nosotros y entonces me resulta un poco chocante las reticencias hacia un lado y el venido hacia otro es decir yo consiento ciertos usos con WhatsApp yo por ejemplo WhatsApp no lo puedo utilizar con fines profesionales ¿por qué? porque tengo un deber de confidencialidad porque tengo información pero lo utilizo para hablar pues con cosas que no me interesan es decir el problema que generas es vale igual será el por cien por cien que estábamos hablando antes de Stallman y tal es complicado pero vuelves a decir bueno hay unas herramientas que yo sé para qué tengo que utilizarlas para qué yo estoy en Twitter sí pero yo en Twitter como ha dicho antes Iñaki yo no publico fotos de mis hijos de mi familia publico cosas que de cierta forma bueno pues puedan ver más con mi trabajo con mi hobby pues porque soy un loco de las bicis y publicas ese tipo de cosas pero sabes que información no le vas a dar entonces juegas entre comillas en esa liga sabiendo que las empresas en este caso quitando el tema Snowden y demás lo que van a hacer es monetizar mis datos bueno pues yo entro en ese juego también tengo una empresa con lo cual también entiendo el juego y quiero monetizar la información que yo que tengo de los propios usuarios tengo pero hay otra empresa mucho más grande multinacionales entre comillas que son los estados que en cierta forma lo que ha dado lamentablemente la historia es que no tratan los datos para vendernos más productos o para tal sino que suelen ser tratos de bueno pues quizá estos ciudadanos sobran o estos ciudadanos en este caso pues son un peligro a eso es lo que me refiero sí básicamente el mensaje que os queríamos trasladar es más de discriminar y de ser conscientes de derechos y obligaciones no de que cerremos internet no usemos nada no usemos google ni usemos las redes sociales sino que seamos conscientes de derechos y obligaciones riesgos derechos y obligaciones y en base a eso decidamos que tenemos unos proveedores de servicios gratuitos excelentes tenemos un google que nos provee de 40 cosas distintas no sé cuál era el último recuento porque google antes proveía de servicios de forma independiente pero hace un par de años me parece aproximadamente ha concentrado todos sus productos 1 de marzo de 2013 2013 eso es concentra todos sus productos en un único servicio y los interrelaciona de tal forma que si utilizo el street view para ir a madrid eso se interrelaciona con mi gmail eso se interrelaciona con las consultas que yo hago en todo lo demás en la red social etcétera etcétera y toda esa información se pone en común yo uso google pero lo acepto que es lo que decía Jorge lo acepto y sé para qué lo voy a usar y para qué no y sé que tengo que hacer determinadas cosas y determinadas cosas no exponerse excesivamente es arriesgado hay que utilizarlo con una lógica de seleccionar lo que uno hace y lo que no y en esa lógica no tienes no hay ningún peligro digamos no hay que no hay que volverse loco ¿de acuerdo? no hay que meterse en una caja como en aquella película paradigmática de la privacidad del enemigo público mete una caja y de aquí no sale nada sino que hay que usarlo pero usarlo conscientemente y con las herramientas que nos da el derecho los derechos y obligaciones que nos da la ley todo eso ser consciente de todo eso y actuar en consecuencia ¿alguna pregunta más? pues no se ha levantado nadie y son las nueve bueno pues muchas gracias Jorge Iñaki por parte de GloverNance Instituto de Gobernanza Democrática el Museo San Telmo y la Capitalidad de Cultura Donostia San Sebastián 2016 quería agradecer a nuestros ponentes los asistentes también la gente siguiendo por streaming el artista Ángel López también Creative Commons Cine Donostia y a vosotras por vuestras ideas y reflexiones también a invitaros al próximo encuentro de los diálogos europeos el 17 de diciembre con Saskia Sassen que es socióloga y profesora en la Universidad de Columbia en Nueva York que va a abordar el tema de la multiculturalidad y la identidad europea Esqueri Casco gracias y muchas gracias aplausos Gracias 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 Gracias